La previa de un fin de semana. ¿Y quién le autoriza a poner esto? Que le hace falta un beso, que le den una rosa, que la hagan sentir como cuando era su novia. Ponete una banda de, ¿cómo se llama eso? De canchera. Tiene voz para, y afina. Oh, esta sí que es... Ahí la va, ahí se ve. Esa es la que te quiero, es la que quiero escuchar. Dame de tu amor, me llena de placer. ¿Cómo dice? Aquí estamos ya buscando a los ganadores y por supuesto ya los vamos a poner al aire. Y vamos a publicarlo en nuestras redes para que ustedes vengan a buscar las entradas. Lo vamos a coordinar internamente para que luego ya estemos preparándonos para un final. Me gustó, lo vamos a coordinar internamente. Internamente. Y ya tenemos a los dos chicos. Tengo una yo. ¿Vos tenés una? Yo tengo una. Dígala. La elegía así al azar, aquí en Pulso. Ay, pero es que me pone la barra y yo me vuelvo loca. ¿Dónde tocará la barra esta noche? Ahí vamos todos. La ganadora de un par, aclaramos, un par de entradas para Expo Casa. Una maravilla esa feria para ir a visitarla. La ganadora que nos escribió por Instagram, al Instagram de Pele, que expulso, es Roxy Parello. Bravo, Roxy. Dos setenta. Roxy, Roxy Parello. Y como salió una mujer, le vamos a dar la... Y la otra parte de entradas a un hombre, en este caso Arias472, se va a la Expo Casa. ¿Usted, Luisito, es de hacer cuestiones del hogar? Eh, sí, sí, hago todo porque yo vivo solo, así que hago todo. Este, me plancho, me cocino. Me hace falta una novia. Me hace falta una novia, me hace falta una mujer, me hace falta dinero. Pero usted tiene una niña joven, dijo. Sí, sí, pero no, 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 no me plancha ni me hace... No, pero sí, pero la chica joven. Búsquese un mucamo. Me voy a buscar un mayordomo. Un mayordomo que me maneje y me controle eso. Qué lindo. A ver. Esa era otra, esta. Ya, ya. Pero mirá que... Ah, no, esta es Sil. Bueno, y yo, rastra. Entra, la coca, entró. Yo tengo una frase para despedirnos hoy. Así es. Estamos yendo al final. Ay, no me quiero. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos los ocho o no? Salimos todos a la vez. ¿Felices los ocho? Sí, sí. ¿Felices los ocho? Nos vamos para... Para la sespo. Para la sierra. Para la sierra. Vamos a la sespo. Vamos a la sespo y de ahí nos vamos a la sierra. Caemos para toda la sespo. Creo que tenemos donde dormir o no. Y... Es igual. Ahí me está escribiendo mi amigo Bocho de Sofa hoy, que están ahí en la sespo, en la expo casa. Hay gente que... Mira... ¿A dónde va su chico, Luis? ¿A dónde le importa? ¿A dónde le importa? Claro. ¿Usted se va con sus amigas y...? Lo voy con mis amigas. ¿Quién se va a ver el baile del perrito? No lo sé. No sé qué va a hacer él, pero voy... Se sale con las amigas cada tanto, chicos. El fin de semana fui toda para él. Yo no puedo. Yo casi que no salgo ya por el trabajo, porque aparte, mientras los otros se divierten, yo canto. Pero digo, no, no, yo prefiero estar con él, cucharar. No, por supuesto. Eso es un momento ideal. Le voy a mandar un beso muy grande a Horacio Tuninetti, que nos está escuchando. Un besito, Horacio. Que dice que es de Tauro. De el 3 de mayo. Yo le quiero mandar un beso a todos los que me conocen. Mucha gente. Yo le quiero agradecer a ustedes dos por la invitación que me hicieron para el programa. A ver, claro. El último minuto lo vamos a usar porque no me he dado cuenta que Luis no vuelve. ¿Qué tengo que hacer? Y hablar con el jefe, ¿no? El jefe de arriba conmigo, yo vengo. Yo voy a hablar con Hernando Domínguez. Le voy a seguir regalando salame, a ver si Hernán afloja. Si afloja con eso. Le hagamos un asado. Le voy a agasajar y decir, tráeme, Luisito, tráeme. ¿Usted está en otro programa? Estoy haciendo a la tarde con las chicas, enroscados, de 1 a 16. Gracias a Laurita Loforte y a Arabicho. Así es. Escuchame que nos han prestado aquí a Luisito, se lo vamos a chorificar, no mentira. Pero no, un placer, Luis, gracias, porque de verdad sé que usted tenía cosas que hacer hoy. Ale me dijo, sí, confirmado, Luisito, así que aquí está presente, haciéndonos el aguante. Y ojalá que se quede, porque no bancamos más a Andy, que nos debe estar escuchando. Yo le agradezco de corazón y nos vamos a... La coca nunca llegó. Gracias por tanto. Oh, escuché. Eso. Y nos pasamos poquitos de los 21. A ver. Qué rico. Qué lindo. Arriba las chicas. ¡Ay! ¡Levanten los bracitos! Qué limón eso. Claro. Así es. Cuando andas caminando, yo me acuerdo, cuando andas me toquece. Yo estoy cansado, pero yo te voy a irme a comer y que se arme el bailón. Tengo que venir a un baile cuarteto hoy. Mañana si quiere, vamos. Yo le invito mañana a ver Ulises al Estadio del Centro. ¡Ah! Está lindo. Está lindo esto. Yo la única vez que fui al Estadio, ¿nos podemos pasar unos minutitos? Y acá tiene el conductor del programa que sigue. No, no, pero el mío empieza a las 10 de la noche. ¡Ah! A las 10 de la noche. Fui al Estadio del Centro. Yo les voy a contar algún día esa anécdota. Con Fito Páez, ¿no? Estábamos grabando con un productor aquí en Córdoba y Fito se encachiló y se encaprichó y dijo, yo quiero ir a ver a la Mona. Y estaba... No, mentira. Estaba en Sargento Cabral. Qué estúpida que soy. Bueno, parecido. Muy parecido. Así que fui y estuve ahí en el escenario en Camarines con la Mona. Qué linda experiencia. Bueno, ¿a quién le importa, Coqui? Entonces, nos vamos a despedir con una frase. Bajame un poquito la... Ahí está. La podría leer Luis, pero no quiere. Que la presente Luis. Presenta la frase emotiva de hoy. Y para despedir este viernes, una frase emotiva que va a redondear un viernes muy especial y muy particular. Con esto nos despedimos. Con esto nos encontramos el lunes, a la misma hora y por la misma radio. No. No voy ni más adelante ni más atrás que nadie. Solo voy a mi paso, a mi tiempo y a mi camino. ¡Buen cine para todos! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias Luis, gracias Flavia, gracias Cami, gracias Ale. Y Romy, que nos escuche del otro lado. Andy, hermano Domínguez, a toda la familia hermosa. Los queremos felices. Fin de semana.